Esta temporada, esta primavera, 2023, es su última juvenil porque ellos emigran a sus estudios universitarios y varios de ellos, para ser exactos, nueve de ellos, y estamos esperando todavía dos becas más por ahí, nueve de ellos van a irse a jugar a las mejores universidades que hay en el país. Este año rompimos récord con muchos jugadores que lograron obtener sus becas. Ya hay más chavos 2006-2007 que ya empiezan en el proceso de buscar una beca en las mejores universidades y esperamos el próximo año también tengamos o superemos el número de becas que tenemos este año. Pero bueno, esta generación 2005, muchos de ellos llegaron a este campo donde no había nada, donde hoy ya ven ustedes un pasto sintético, a ellos les tocó llegar cuando había tierra, cuando había absolutamente nada, confiaron en el proyecto, fueron campeones el año pasado en la juvenil de primavera, exactamente hace un año, y bueno, hoy nos toca que sea su último juego en casa, porque ganando tenemos que visitar a Toluca en semifinales, pero hoy, por haber pasado en segundo lugar, es oficialmente su último juego aquí en Jalapa, y les pido un aplauso para toda la generación 2005. Una generación que fue la punta de flecha de esta organización, cuando ellos llegaron, fue una generación muy exitosa, ganadora, y que puso el nombre en alto de Zorros Dorados, nos conocieron gracias a esos triunfos que han tenido ellos. Los vamos a ir presentando, les pido un fuerte aplauso para cada uno que hoy se despiden, tristemente de Zorros, pero que los vamos a ver en Liga Mayor, los vamos a ver en las mejores universidades, y que va a ser la motivación para muchos de sus hijos que están aquí en Zorros para querer ser como sus coaches, o lograr una universidad, o jugar en una universidad, como lo van a hacer sus coaches. Así es, señoras y señores, muy buenas tardes, me voy a permitir a nombrar a los jugadores que esta tarde nos vamos a despedir. Con el número uno, Mauricio Plata Sonderegger. Con el verso número cuatro, Rafael González Reyes. Con el verso número siete, Jody Mazus Hernández. Con el número doce, perdón, con el número once, Gonzalo Sánchez López. Con el verso número diecisiete, José María Bortera Castillejos. Con el número veinte, Hazán Salvador Suárez Arriaga. Con el número veintiuno, Patricio Pérez Carballo. Con el número veintidós, Alfredo Altamirano Vista. Con el número veintitrés, Juan Pablo Solís Crera. Con el número veinticuatro, Aditahí Sinaí Valerio Ruiz. Con el número veintinueve, Víctor Hugo Durán Quiroz. Con el número treinta y tres, Alexis Ismael Martínez Rojas. Con el número veinticuatro, José Omar Castillo Sidd. Con el número veinticuatro, Alex Zulaín Rodríguez Fernández. Con el número veinticuatro, Ángel Francisco Ruiz Arellano. Con el número veinticuatro, Ángel Francisco Ruiz Arellano. Con el número 72, Emilio Rivera Gómez Con el número 96, Juan Pablo Alcala Gómez Y por último, con el número 99, Eduardo Rivera Ortega Y un fuerte aplauso para Fepsi, nuestra mascota de cerros verados ¡Fuerte las palmas! Y bien, les vamos a pedir a los jóvenes que pasen acá al frente para la fotografía del recuerdo ¡Más que vencedores! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que terminarme. 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 Tiene que terminarme.